Chicas, esta es la continuación del video anterior, que no pude incluirle la receta del budín y tampoco la receta de la sopa de chayotes porque el video se extendió, se hizo largo, pero si no saben de qué estoy hablando, vayan y chequen el video anterior, este, y qué les decía, nada, vamos a hacer ahorita eso, vamos a empezar el vlog hoy o el video cocinando ya, cocinando, vamos a preparar todo para, para este, pues para hacer todo lo que tenemos que hacer hoy, vamos a hacer el pan, súper fácil de hacer, rápido, no es nada saludable, para nada, pero está rico y súper barato de hacer, y este, la sopa que vamos a hacer, esa sí es saludable, bueno, la mitad porque el arroz no es tan saludable, pero este, la sopita de chayotes sí, y no lleva carne, chicas, es que estoy tratando de cocinar cosas que no lleven carne, entonces este, eso es lo que voy a hacer hoy para la cena, y pues espero que les guste la receta, vamos a cocinar y vamos a empezar. Para esta receta de este budín, chicas, no vamos a necesitar mucho, yo para esta charola voy a estar utilizando dos baguetes como estos de pan y medio, dos y medio, ya los tenía del día anterior que los había traído, estaban suavecitos, calientitos el día anterior, todavía estaban bien suavecitos, esto es lo que yo utilizo, los encuentro en Walmart, me cuestan un dólar cada uno, y este, es lo más cercano al bolillo, si ustedes pueden conseguir bolillo, el bolillo es el que lleva, es la receta original, es de bolillo, mi mamá compraba bolillo, en realidad esta receta es de mi mamá, ella me la pasó más bien, es herencia de mi mamá, ella la hacía, este, y este, yo no tengo a medida alguna para esta receta, aquí es conforme ustedes vayan viendo que va necesitando en cuanto al pan y la leche, también la azúcar y la mantequilla, que es lo único que se necesita para hacer este pan, es dependiendo tu reflectario, dependiendo que tan grande es, es lo que le vas a ir añadiendo de leche, lo único que les puedo decir es que hay que llenar lo que es el traste o el reflectario que vayas a hacer de pan, así como lo hice despedazado, si no tiene nada de ciencia, cortarlo en pedazos y llenarlo, después de eso le vamos a poner la leche, la leche está muy barata aquí donde yo vivo, por eso es que lo estoy haciendo muy seguido, les comenté en el video anterior que esta es la segunda charola que hago en esta semana, este, se acabó chicas, de verdad que nos encanta este, este pan o este postre, nos encanta muchísimo, muchísimo, no sé cuánto va a tardar este otro, como ven aquí estaba comiendo pan, les estaba enseñando que estaba súper calientito y más adelante me van a ver probando, así que disculpen por la mala educación de estar probando, pero este, de todas maneras hay que probarlo cuando ya le echamos o le ponemos lo que es la azúcar y la leche y la mantequilla para saber que está bien de azúcar, la azúcar es al gusto también, aquí como pudieron ver ya le había puesto la leche y después le puse más pan porque cuando se pone la leche se absorbe y se baja, entonces podemos añadir mucho más pan para que quede bien, bien llenito la charola, y pues bueno ya cuando está aquí lo vamos a dejar reposar un poquito, que se ponga tibia la leche chicas porque como está fría siempre si nos va a doler a la hora de meter las manitos porque hay que usar nuestros manitos ya limpias, como pueden ver aquí ya que tengo las manos limpias vamos a empezar a batir todo el pan, a mezclar completamente todo, así como pueden ver que lo estoy haciendo, este, a qué les decía, a, oh, sí, hay que dejar la leche que se caliente un poquito porque aquí todavía no estaba completamente tibia y este, y las manos las estaba yo, las se me estaban frizando, después de eso lo que puse fue mantequilla derretida, yo utilicé a tres barritas de mantequilla para esta charola, pero como les digo es al gusto, ya ustedes van viendo lo que va necesitando, tampoco es demasiada mantequilla, pero sí lleva a por lo menos de dos a tres barritas de, para un refectario grande, ya ustedes van viendo lo que van necesitando, el azúcar también es al gusto dependiendo de qué tan dulce lo quieran, yo voy poniéndole y voy probando para, para ver si ya está bien de azúcar, de acuerdo a lo dulce que, que a mí me gusta, entonces eso es todo prácticamente chicas, le pueden poner un poquito de, de, a, vainilla y disculpen la mala educación, pero estoy probando y como me di cuenta que le faltaba un poquito más de azúcar, pues entonces le añadí otro poquito más de azúcar y sigo probando, qué pena, pero bueno, esta es la vida real, no lo voy a esconder mis chicas, y este, y qué les iba a decir, oh, de la vainilla, la vainilla, si ustedes quieren poner la vainilla también le pueden poner, yo no le puse, pero es opcional, la puse a un costado para que la vieran, pero es opcional, en esta ocasión no lo puse, algunas veces lo he puesto, le he puesto, pero en mi opinión me gusta mejor así chicas, y eso es todo, eso ha sido todo el chiste de este pan, y se va derechito de aquí, lo vamos a llevar al horno ya, este, y lo vamos a poner, yo ya tenía el horno precalentando a 375 grados, y eso es todo, lentamente se va a costar, se va a cocinar, perdón, alrededor de una hora, y después de una hora ya está listo para salir, y este, y pues nada, eso fue todo. ¿Qué les pareció chicas? Súper fácil, verdad, de hacer, y súper económico, y sobre todo bien rico que sale también ese pan chicas, de verdad, este, mientras está en el horno, yo creo que se va a tomar como una horita más o menos ahí en el horno, voy a levantar todo lo que está aquí, y este, y a preparar lo que son los vegetales para la sopa de chayotes también, así que vamos a hacer eso. Y para la sopa de chayotes vamos a utilizar pimentos, pimentones, o bell peppers, no sé cómo ustedes los conozcan, de colores, yo voy a utilizar estos tres, los que ustedes pueden conseguir está bien, pero sí, tienen que ser o es requerido, porque estos son los que le dan el sabor a la sopa, aunque el ingrediente principal es el chayote o el erizo, este pimentón o esos chiles son los que le dan un sabor especial a la sopa, entonces voy a utilizar también cuatro tomates, una cebolla pequeña, mediana, y dos ajos, esto es lo único que yo voy a estar utilizando, y esta cantidad de ingredientes, o de verduras para el tamaño de la cacerola que yo voy a utilizar el día de hoy, pero esto alcanza aproximadamente como para cuatro o cinco personas, dependiendo de qué tanto coman, pero pues también lo vamos a acompañar con un arroz, acuérdense, entonces este, creo que es una cantidad perfecta para, pues para una familia, como les digo, de cuatro o cinco personas, y pues bueno, ya que los tengo lavados, ahorita en un momento los vamos a picar, este, no voy a utilizar toda la cebolla, solamente voy a utilizar como tres cuartos de la cebolla, y voy a dejar un pedacito para cocinar el arroz, y este, y los dos ajos, pues sí los vamos a utilizar, así que aquí los puse en la cacerolita, mientras voy a lavar y a pelar lo que son los chayotes o los erizos, ¿cómo le llaman ustedes a estas chicas? Yo les llamo chayotes o erizos, cuéntenme ustedes allá en su país cómo le llaman, yo sé que en algunos lugares les llaman diferentes nombres, pero bueno, les voy a dar un secretito aquí que a lo mejor ya lo saben, pero mi mamá me enseñó esto, que cuando, antes de pelar el erizo, le cortaba siempre la parte de enfrente, lo que es en la parte de arriba, y le empezaba a tallar, así como pueden ver que lo estoy haciendo, para quitarle toda la baba blanca que le sale al erizo, y eso hace que, porque eso hace que se nos pongan nuestras manos a resecas, no sé si se han dado cuenta que cuando uno pela los erizos, las manos quedan resecas, es una de las cosas que no me gusta, o no me gustaba acerca del erizo, en algunas ocasiones yo usaba guantes, porque no me gustaba como me quedaban las manos de resecas, pero con eso chicas, ese secreto, ese tip, es para que se le salga toda la baba, y así sin ningún problema podemos pelarlos, y nuestras manos no van a quedar resecas, vean. Pues bueno, después de que ya los pelé, le vamos a quitar lo que es la parte de atrás, la colita esta que no se utiliza, y después lo vamos a picar en pedacitos, pedacitos comibles, pedazos que podamos meternos a la boca, ya eso es opción de ustedes, pero yo los corté como pudieron ver a la mitad, y después los corté en varias partes, y después otra vez en cuadritos, y eso fue lo único que hice con lo de los chayotes, con los chayotes, perdón. Y aquí pues ya tengo listo lo que son ya los chayotes picados, utilicé solamente 5 chayotes, y lo que voy a hacer ahora, voy a picar los tomates y los pimentones. Lo que vamos a hacer después de picarlos es sofreírlos, así que no hay una regla o no necesitamos picarlos de cierta manera, aquí nada más con que los cortemos en pedazos pequeños para que sea mucho más fácil sofreírlo, con eso es suficiente. Y eso es lo que voy a hacer ahorita, chicas, voy a picar los pimentones, el tomate, la cebolla, voy a picar solamente o utilizar 3 cuartos de la cebolla, aunque no fuera a utilizar el otro pedazo para el arroz, solamente hubiese utilizado de todas maneras 3 cuartos de la cebolla, chicas, pero algunas personas le ponen toda una cebolla entera, yo solamente utilizo siempre 3 cuartos de una cebolla pequeña a mediana, como la pueden ver aquí. Música 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 Ahí va, ahí va, ya va esponjando un poquito, va a esponjar y después va a bajar, cuando ya se haya cocido completamente, baja el pan, se baja, pero ya, ya se está cocinando. Ya que todo está listo, chicas, ahora sí vamos a cocinar nuestros chayotes y los vamos a cocinar en un caldito de pollo, si ustedes tienen un caldo de pollo, mucho mejor, yo prefiero 100% el caldo de pollo, pero no tenía en esta ocasión, chicas, así que no me tocó de otra que hacerlos con un poquito de caldo de pollo de North Suiza, lo he cocinado antes con esto y sabe igual de delicioso, pero yo prefiero 100% el caldo de pollo, trato de evitar lo más que puedo el North Suiza, de verdad, después en algún otro video les hablo de eso, pero y por qué, pero no pasa nada, de todas maneras sabe bien rico, como les digo, aquí ya estoy poniendo lo que son los chayotes y los voy a poner a cocinar, les voy a poner un poquito de sal si es que le falta y prácticamente eso es lo único que vamos a hacer, cocinar nuestros chayotes en un caldito de pollo. Y mientras nuestros chayotes se cocina, voy a preparar el arroz también, en esta ocasión voy a cocinar un arroz en mi arrocera, no lo voy a hacer en la cacerola, normalmente cocino mi arroz blanco, mi arroz rojo en mi cacerola, en la estufa, pero esta ocasión lo voy a hacer en mi arrocera, sabe muy rico el arroz blanco en esta arrocera que yo tengo, por eso la sigo utilizando chicas, porque sale casi igual como si lo cocinara en el sartén y es mucho más rápido porque se cocina solo y solamente voy a hacer dos tazas de arroz, esta arrocera que yo tengo es como para dos tazas y media, entonces siempre cocino dos tazas, aquí ya puse dos tazas de arroz, ya le puse cuatro tazas de agua y le puse el pedazo de cebolla que me sobró y le puse tres ajos machacados, después de eso solamente le voy a poner sal al gusto, un poquito de aceite, aquí le estoy añadiendo ya el aceite, ustedes pueden ponerle aceite, el que ustedes quieran, yo le puse aceite de aguacate, pero ustedes pueden utilizar cualquier aceite, y un poquito de sal y eso es todo, lo muevo y me aseguro que sabe bien de sal, de ajo y lo tapo y lo pongo a cocinar y esto va a tomar unos 15 minutos para que se cocine ese arroz chicas y estará listo, mientras el arroz se cocina ya tengo a un costado como pueden ver los chayotes cocinando, ahora voy a empezar a sofreír lo que es la verdura y aquí como pueden ver ya puse mantequilla y ya cuando se ha derretido la mantequilla vamos a empezar a sofreír todo chicos, a desmayar toda la verdura, empiezo poniendo la cebolla que toma un poquito más de tiempo y nada, la mantequilla le da un sabor muy rico, ustedes pueden utilizar si quieren aceite de oliva, aceite de aguacate, cualquier tipo de aceite chicas que ustedes tengan, yo siempre utilizo la mantequilla porque si le da como que un saborcito especial y después de que ya está sofrita o mayugada o desmayada la cebolla, le añado lo que es el tomate y después del tomate, sucesivamente los demás ingredientes. y cuando ya está todo completamente sofrito, lo vamos a llevar a la licuadora chicas, a moler con un poquitito de caldito de pollo, muy poquito, no tanto porque se puede hacer un caldo, solamente queremos una pasta, yo voy a utilizar un poquito el caldito de los chayotes para enjuagar el sartén y con eso lo voy a llevar a licuar. Y chicas, no sé qué pasó después de eso porque lo único que hice fue añadirlo al sartén o a la olla donde estaban los chayotes, pero no se miró completamente todo lo que estaba haciendo, pero en realidad después de eso chicas, solamente fue ponerlo a donde estaban los chayotes y eso fue todo, ya estaban cocinados como pueden ver en su punto y nada, va a ser lo que fue la pasta de la salsa. Y chicas, el arroz ya está listo como pueden ver, vean al final solamente sobra la cebolla, flota en la parte de arriba y ya después se la pueden sacar si quieren porque ya saben que la cebolla siempre agria, cualquier cosa que se cocine con cebolla se agria, así que hay que tener cuidado con eso, yo después se la voy a remover, ya cuando vayamos a comer se la remuevo, ya está listo y también ya salió el pan del horno, vean qué delicioso se mira. Ahorita nada más lo voy a dejar enfriar para la hora de la cena porque terminé de preparar la cena temprano chicas, hoy y qué bueno porque tengo algunas otras cosas que hacer pero ya me desocupo de lo que es la cena y los trastes también y toda la cocina. Ahorita voy a levantar todo pero ya está el postrecito, ya les hice un pan y ya nada más voy a esperar que se acabe de cocinar lo que es la sopita de chayotes. Y eso es todo mis chicas. Y aquí ya lo único que hice fue ponerle dos tazas de sour cream o crema agria a la sopa y eso fue todo mis chicas, ya estaba lista para servirse. Y ya está listo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!